¿Cuánto nos cuesta cada víctima de estas tragedias de tránsito, de los delitos viales? Hay una nota muy interesante en el diario Clarín que hizo nuestro colega Pablo Martínez Cariñano, en donde él indica los millones y millones que se gastan por día para poder atender a estas víctimas de tránsito. Desde la ambulancia, pasando por los traslados, pasando por las intervenciones quirúrgicas, por los estudios, etc. Y terminando por los estudios médicos que tienen que terminar, si es que salen airosos de una de estas tragedias. Las causas de los siniestros, miren, un 40% de las víctimas tienen entre 15 y 34 años. Estas son estadísticas del Observatorio de Delitos Viales. También el consumo de alcohol está entre las principales causas. Muy bien, y estamos con el doctor Carlos Damín, ¿no? Para hablar justamente del consumo de alcohol y del costo que tiene, más allá del costo emocional, que es el principal. El costo que tiene para un país, para una sociedad, que haya tantas víctimas por accidentes de tránsito. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo está? A veces parece como antipático ponerle números a los temas de salud. Pero es importante que los argentinos sepamos cuánto nos cuesta un accidente de tránsito. Cuando, sobre todo, estamos hablando de una enfermedad, de un padecimiento que es absolutamente evitable. Gran parte de los accidentes que tenemos, los tenemos por, no solo por errores en la conducción, sino en muchos casos por cuestiones que podrían ser mucho más fáciles de resolver, como si fuéramos más conscientes del uso del cinturón de seguridad, el no consumo de alcohol. Soy un fanático y muy insistente con el alcohol cero a conducir, porque la verdad que las provincias que han bajado el consumo de alcohol, que han llevado a cero la posibilidad de conducir un vehículo, han bajado, por ejemplo, Jujuy, la siniestralidad en un 35%. ¿Cuántas son las provincias que tienen alcohol cero en Jujuy? No son muchas. Jujuy es una, Tierra del Fuego es otra. Córdoba lo que tiene es parcial. Neuquén también una forma parcial. Mendoza lo está discutiendo. Y creo que no me estoy olvidando de ninguna. Pareciera algo como que en el futuro serán todas las provincias, ¿no? Es algo que es necesario. Realmente se impone necesario. Como pasó con el cigarrillo, ¿no? Con los lugares de fumar, no fumar, hasta que después... Pero aparte, el criterio tiene que ser un criterio de si uno va a manejar, no tiene que tomar alcohol. Y si tomó alcohol, no tiene que manejar, tiene que cederle el volante a alguien, a otra persona. Los argentinos tenemos esta idea de que un poquito de alcohol a mí no me hace nada. Y está demostrado por estudios científicos serios, claro, que por mínima cantidad de alcohol que se tome están afectados. Los reflejos están afectados. El nivel de conciencia y la capacidad de advertir un riesgo y accionar algo, por ejemplo, el freno, como para poder evitar ese peligro que se está acercando. Eso está demorado por cualquier bebida alcohólica. Y usted sabe que con Martínez Jairiñano, quien escribió esta nota, hicimos hace tres o cuatro años un trabajo en el Hospital Fernández también, donde demostramos a lo largo de dos meses que el 31% de todos los accidentados que ingresaban en el Hospital Fernández tenían positivo o alcohol o alguna otra sustancia. Y esa otra sustancia era, en algunos casos, la cocaína y en otros casos la marihuana. Tremendo, tremendo. Doctor, usted lo que decía era que más que tener un registro como el que tiene el Observatorio de Seguridad Vial del gobierno porteño, los 13 hospitales de agudos en la Ciudad de Buenos Aires, que indica que en el 2018 se contabilizaron más de 11.000 registros de ingresos hospitalarios a causa de siniestros viales, hay una manera de evitarlo, que tiene que ver con la prevención. Con la prevención. La prevención, si nosotros logramos que la gente entienda que son enfermedades prevenibles, que lo que tenemos es que hacer un marketing de la prevención de hábitos saludables que incluyen la prevención de los accidentes de tránsito, porque como bien decía usted recién, la cantidad de gente de edad muy joven, de entre 13 y 30 años, cuya primera causa de muerte son los accidentes de tránsito y son muertes y enfermedades prevenibles, más allá de, como dice la nota, lo que estamos previniendo es un enorme gasto. Te imagínese que no solo saliendo del traslado desde el SAME hacia uno de los 13 hospitales generales de agudos que tiene la Ciudad de Buenos Aires, es el ingreso, la radiografía, la tomografía, el laboratorio que se le pide, y cuando logramos que esa persona, en el mejor de los casos, se recupere más o menos bien, tiene que además iniciar una rehabilitación, horas perdidas de trabajo, además de mucho dinero en el hospital. Totalmente. Gracias. 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 Gracias.